¿Sabías que crear hábitos de limpieza dental en tus hijos previene futuras idas al odontólogo? Con el Masterclass, Higiene Oral Infantil, aprenderás las técnicas para practicar una buena higiene oral a tus hijos y así enseñarles a prevenir caries y otras enfermedades en sus dientes. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.